hola soy vicente bienvenido aquí el curso de origami aquí tenemos un muñequito de esta forma aquí está en el corazón uno aquí está la rosa y aquí está un chico entonces lo que vamos a hacer es tomar la hoja esa muñequito necesita cuatro hojas para hacer cuerpo y una tira para hacer corazón una tira para hacer rosa totalmente igual son seis tiritas ok inicialmente tenemos que buscar una tira aquí doblamos cuarenta y cinco grados a esa esquina marcamos los dos esquinas el centro no no lo marcamos aquí no ok entonces ya cuando estemos pongamos otro tira justamente a esa dirección al revés al contrario entonces podemos encontrar en esta forma logramos otra vez 45 grados pero pasamos encima así vamos a quedar entonces aquí igual vamos a trabajar desde la cabeza para el pie entonces aquí hacemos el rostro y aquí tenemos que hacer ese es cabello ese triángulo es el rostro ok y permítame esta era aquí aquí cuando ya estemos damos la vuelta esa hoja está encima tiene que estar de esa posición que está encima se nota entonces aquí vamos a doblar para afuera esos son el plazo plazo al lado derecho y aquí toblamos otro 45 grados gusta de esta orilla para acá aquí el punto final de plazo hay dos posición una es 45 grados otro es toda la mitad ajustar aquí que sean 90 grados en ese derecho ese lugar ubicado para que se queden así va a quedar un espacio abierto para meter al rostro para meter al rostro ok entonces de esa misma regresamos a 45 grados cuando ya estemos doblamos igual 45 grados para que está cruzado acá entonces ahí igual damos vuelta de aquí para allá para que podamos trabajar más fácil de esa manera de esa manera ok damos la vuelta igual manera aquí tenemos que hacer lo mismo 45 grados para esa dirección después toblamos esto para afuera y después toblamos otra vez para afuera y aquí es el punto de la mano muñeco doblamos 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 regresamos acá para que tenga la forma de ese espacio para que podemos meter el tallo de la rosa ok doblamos y doblamos doblamos así de esa manera así de esa manera regresamos esto para que estemos encima de esa forma ok ahí estamos cuando estemos igual doblamos vale vale aquí aquí esa línea que doblamos es donde el hombro de ese muñeco vamos a seguir doblar hacia adentro otro igual doblamos hacia encima ok el plazo aquí si les gusta a ustedes puede ser un paso menos para que estén aquí adentro 45 crudos para adentro y pasar estos veces para cruzar esto de esta manera ok entonces aquí vamos a doblar 45 crudos para acá y aquí igual doblamos para acá ok entonces aquí podemos bajar los dos plazos para regresar su posición correcto ok esta hoja otra vez está encima ok ajá entonces vamos a doblar para afuera para acá esa es la pierna izquierda entonces vamos a doblar inclinado como en posición inclinado entonces sería para acá terminamos aquí entonces deshacer el paso que hicimos para que podemos reforzar más fácil la manera es hacer justo la forma pero al contrario para que después estén cruzándolo el papel así van a tener mejor fuerza así van a tener mejor fuerza para la pierna del muñeco ok entonces cuando ya estemos aquí llegamos llegamos aquí ponemos la pierna de regreso y ten cuidado que no lo dejen que safe el muñeco ok ok aquí vamos a bajar para abajo esto igual y eso vamos a hacer para acá ok ok ordenado un poquito otra vez para que no se safe la cabeza ni los brazos ok entonces así estamos vamos al final aquí esa es la pierna izquierda esta rodeando el piso entonces pierna derecha van a estar de esa manera terminamos regresamos regresamos hacia la pierna izquierda de esa manera terminamos este muñeco solo primera vez para tener la fase ok ya terminamos primera fase aquí estamos la la básica otra vez tenemos que tomar la tira desde aquí para acá hacemos el tobleces desde la cabeza es más fácil hacerlo por eso es mi recomendación para mí reforzamos segunda vez con las tiras ahora vamos a avanzar para el colazo colazo izquierdo estoy trabajando aquí tenemos que hacer es levantar el plazo para arriba y abrimos y abrimos este ángulo de esa manera tenemos que buscar la punta de la tira del mismo lado meterla a ese espacio que no se enroche el papel y abrimos vamos a tener el plazo izquierdo hecho estamos 45 grados al plazo más importante es apretar para que aquí está bien ajustado para que no se quede rojo siempre se mira en la esquina está bien apretado y ahí es donde todo veces está bien correcto y justo entonces aquí la última igual tenemos que doblar esto valió abrimos acá y tenemos que ver esta vez tenemos que cruzar por aquí ok aquí estamos ok ya tenemos esta forma entonces al primer plazo abajo 45 grados aquí segundo plazo aquí encima del cuerpo aquí está el cuello y vamos a dar 45 grados para llegar al pecho así de misma manera vamos a seguir la hoja que está encima hay que bajar primero y que está abajo hay que pasar encima para tapar ese 45 grados de esa manera igual esto bajando esto subido entonces ya podemos seguir dándole aquí la forma para que el muñeco tenga la forma y lo esforzando al día que podemos inflar en final aquí ok ok entonces la pierna si tenemos esa hoja si tenemos esa hoja esa hoja hay que aprovechar de usarlo terminando terminando aquí tenemos que forzar la punta final de esa manera podemos utilizar para que el muñeco para que quede bien ajustado y bien sellado bien apretado el muñeco y es encerrar el muñeco el muñeco y es encerrar el muñeco la pierna derecho aquí es un poco más fácil solo justo a la orilla te va aquí a como se va y es como casi una letra R nada más y entonces solo ajustenlo y que llegue a terminar nada más y si le gusta las personas puede trabajar igual que los plazos aquí puede entrar y salir por otro lado y también puede entrar por aquí y salir por otro lado los dos tienen diferente función puede intentarlo cuanto usted hace para que entiendan cual la diferencia ok cuando ya estemos puede cortar también ah puede quitarlo o arrancarlo para que se quede limpio el muñeco ok cuando ya esté aquí está el muñeco solo falta inflamos el cabello el rostro y también el brazo y también el hombro ajá también el cuello con el cuerpo pecho estómago hasta la pierna que está rodeado y después y después el pierna que está inclinado ok aquí está aquí está aquí tenemos el muñeco el muñeco famoso ahora solo falta hacer la rosa y el corazón para estar en su lugar necesitamos una corazón para allí buscamos su espacio y el muñeco y aquí está b b chains chau chau que chau Gracias por ver el video.